No lo puedo creer Hoy estuve Hoy estuve en varios locales Acercándome a la caja Donde atendían Señoritas vestidas con una borrite y demás Con mucha cara de estar aburridísimas Y les hice en diferentes lugares la misma pregunta ¿Cuánto tiempo podés ver entrar vacas a un local Comer vacas y salir vacas? ¿Cuánto tiempo de tu vida? Y no me entendían la pregunta algunas Otras se morían de risa Y otras se deprimían Le digo, ¿cuánto tiempo podés ver gente comer adelante tuyo? ¿Cuánto tiempo de tu vida podés invertir en eso? No lo voy a entender nunca Son macjobs Se conocen internacionalmente todos Los burger, los Wendy's, los mac Se conocen internacionalmente como macjobs Laburos de mierda, descartables Donde la gente es descartable Pero aparte son todos asépticos ¿Te diste cuenta? De hecho usan asépticos para limpiar Son todos los pisos asépticos Todo es aséptico Todo es... Es como de plástico Y de eso pasamos a hablar ¿De cuánto tiempo demorarías en pensar en servir gente trozada En partes En distintos platos? Y una de las chicas dijo Eso ya se hace en Japón Cuando te morís Te venden en trozos y te comen No conozco Yo tampoco Dijo eso Y le digo Y si te toca una silicona en el plato ¿Qué haces? Ni idea ¿De dónde sos? Brasil ¿Sos de Brasil? Sí ¿Hablas bien el castellano, el español? Un poco Estás estudiando ¿Qué? Medicina ¿Medicina? Pero empecé ahora ¿Empecé ahora? Sí